Gracias por ver el video 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 Dale viejo Dale, dale, seguí Un poco más Y ahí Pasamos la pared Perfecto Eso para Eso es más rápido Eso tipo Es más rápido que Traversar el nivel De forma normal Si Es mucho más rápido Ahora agarramos este diamante El objetivo Este juego es agarrar Cinco cosas Y escapar Bueno, ahora Bajamos por el Ah Oh, oh, oh ¿Qué está pasando? Oh, oh Me morí Qué lástima Bueno Ahora Aparecemos en algún lugar Que corresponde Qué le vamos a hacer Este juego Parece que está agarrado Por alambres Y en cualquier momento Va a explotar O similar Acá hay que tener cuidado Con los popcorn Cuidado con el pop El pororo El pop Hay que tener cuidado Con el pop Y por último Con este pop Así me muero Perfecto Ahora hay que correr De esta cara Que nos pasa por encima Tranqui No, boludo Está despegado Te juro Ahí Ahora agarramos Una llave Que hay que adivinar Que está ahí la llave Y ahora viene La mejor música De juego Eso es Ay, no Eso es Una injusticia En realidad Pero bueno Vamos a decir Que es un queso No le hago Bueno Vamos a ver Si no ocurre La injusticia De vuelta La concha De tu madre Nunca le pasa Aparte de esto Bueno Ahora estamos bien Hacemos un wiggle A la derecha Un wiggle A la derecha Un wiggle A la derecha A la izquierda Bueno No sé lo que sea Y ahora Hay que intentar Clipear adentro De otra pared A ver si me sale Porque esta parte Tengo ciertos problemas Tengo ciertos problemas Con esta parte No, no me salió Bueno Eso puede ser un queso Ahora lo que tenemos Que hacer es Tratar de hacer lo mismo Pero en esta pared Porque la cagué La nena no interfiere con el collision breaker No, no Tengo que intentarnos morir Con esta araña Nomás Ay, me morí Que desastreo Es posible que tenga que reiniciar Incluso esto Vamos a intentar bajar Salí de acá Me parece que está cagando El tipo Bueno Lo hacemos de este lado Es lo mismo Pero la gran flauta Che Bueno Eventualmente Vamos a meternos Dentro de la pared Dale Viejo Vamos Es porque tipo El juego se aburre Y dice No, yo fuego No, nadie sabe No sé ¿Sabes qué? Vamos a decir que sí Creo que eso No va a dejar contentos A todos No veo fallas En su lógica No veo lógica En su falla Tampoco Parece que Este señor No está Sí, va a salir Ya sabe que No puede Viejo Ya entró un poquito Vamos 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 Arriba 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 Es celeste ¿Viste? Aparte es celeste Sí Es celeste Es celeste Es todo turbio Este juego Desde el cerro De la vía Es raro Es raro porque yo Me parece que Debería funcionar Esto Sí, funciona Me ha aparecido Una cosa Te apareció un tesoro Oh, no, boludo ¿Qué es eso? Ay, ay, ay Un pixel Un pixel Dale, hijo Para no te pongas ansioso Un pixel Más Vamos, vamos Un pixel Más Van apareciendo Cosas Los tomillos Aparecen Desaparecen Un pixel Más Vamos, vamos 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 Dale, viejo Ahí Pará Vamos a asegurarnos Que la hormiga Araña Esa No nos pegue Ahí está ¿Y todo? ¿Tienes que llegan A ningún lado Y todo? Bueno, ahora Nos vamos a meter Adentro Un pájaro ¿Qué? Sí Y aparecen En una selva Sí Y hubo Había jugos Que hacían eso También Eso acaba De ocurrir Ahora hay que matar A una rana Porque nos mata Si no ¡Ah! Pero, ¿cómo se llama? Me acuerdo que Había Había un Gradius De Super Nintendo Que tenía Eso Un Parodius No, no Tipo, el Gradius El Gradius 3 de Super Agarramos una medicina ¿Cómo se llama? Tipo, vos llegas Al final del juego Y tipo, te dispara Unos rayos Y te metes Y vos Y con la nave Adentro del rayo Vas a un nivel bonus Tipo, es muy gracioso No se me acuerdo Cuántas vías tengo Así que Por si las moscas Y los moscardones Vamos a no morir En el Vamos a no morir En esto Usualmente yo Tendría que morir En ese coso Pero, tá Y ahora Nos vamos a warpear Por este punto No se Porque si Ahora lo que tenemos que hacer Es atravesar Un muro Otra vez Atravesar un techo Hay que hacer La animación De cagar de vuelta Pero para arriba Cagar para arriba Ya vas a ver Dale, viejo Si, la muerte de antes Ponele No, esto Bueno, esto Me pasa siempre Así que Esto me pasa siempre Siempre tardo Cinco, seis veces En meterlo Dale, viejo Como odio esto Esta es la parte Que más me cuesta El run Dios mío Esto solo me pasa A mí Hay gente Que lo hace Prima Es pixel perfect En realidad Pero Ah, por fin Bueno Y ahí Aparecimos arriba La concha De su madre Pero de todos De todos esos intentos No eran quesos No, ponele Que No, rompes el contador Si no ¿Qué hago ahí? Perdón Perdón Bueno, en fin No sé Qué estaba haciendo ahí Y ahora llegamos A esto No sé Aparecí acá Jaime Solo Jaime sabe Esto sí que es un queso Bueno Ahora tengo que hacer El proper camino No Esto es un game mode Me parece ¿Decí que lo arranco De vuelta? Desde el principio Sí No Sí, bueno Vamos a estar un ratito más ¿Y el estimado? Para pausa ¿Le equivoco? Estamos como 17 mil horas Adelantados Me parece Sí, arrancamos Seguro de ahí ¿Hay tiempo de sobra? Peludo ¿Hay tiempo de sobra? Sí Está ¿Hay tiempo de sobra? Me mandan del coso Vamos a arrancar de vuelta Bueno No dicen por la cucaracha Que sí Ahí va Cuando aparezca Jaime De vuelta Le mandamos Agarramos la pistola Vamos a hacer Lo mismo de vuelta Nos morimos con la araña Jaime sabe morir En el lugar indicado Jaime tiene que morir En el lugar indicado Acá vamos a intentar No cagar Perfecto Eso sí Se laggea en todas partes Si tenemos suerte Capaz que nos clipeamos Más rápido De todo Está Estamos oliendo a la pared Y bueno Mientras tanto No sé Mientras Ah, mirá que bien Ah, pará Eso tipo Es random ¿Cómo es? Sí, es completamente random Es una cagada Todo bien Esas cabezas son horribles Son unos Moai De forma ¿Qué empresa? No llegué a leer el título ¿Qué empresa? ¿Qué empresa? Pony Canyon ¿Cómo? Pony ¿Pony se llama? Sí ¿Sí? ¿Cómo tiene? No, no Sigue en vivo Hay uno después El Super Pitfall De Mayan Adventure Sí Se llama Pitfall Pitfall De Mayan Adventure Estaba en todos los Windows Andaba en cualquier Windows Quiero decir Si tengo suerte Esta vez Me sale viendo el Globo Y no tengo que andar Haciendo la cagada Esa que hice De Es muy gracioso Eso Es Moai Sí Tienes Tipo La Kirgos del 10 Tipo Usa la al revés Agarramos la llave Que la llave es para abrir La jaula Del Pobre gato Que está Que es un león en realidad Pero bueno Bueno, a ver ¿Qué pasa con esto? De una Concentrate por el Pasito arriba Sí A ver que No tocar el pajarraco ese Que te mira con una cara de ¡Aaah! ¡Aaah! Ok Está bien Bueno Despacito Bueno, llegué Esta vez salió bien Así es como tenía que haber salido la vez pasada Y no salió ¿Quién pudiera hacer un reset En una marrata Don't run, eh? Nos metemos adentro del pájaro de vuelta ¿Por qué sí? ¿Por qué podemos meternos adentro un pájaro? ¡Saltamos arriba esta cosa! Agarramos la medicina Está todo escondido este juego Todos escondidos Saltamos el escorpión de Arcus El Arcus Scorpion Porque Arcus Mientras estaba practicando este juego En la época que estaba practicando este juego Lo picó un escorpión Y puso un video en Twitter y todo De cómo le había dejado el brazo ¿Un escorpión? Sí Un escorpión Un escorpión Bueno, ahora he devuelto a esta mierda Y ahora vamos a hacer Vamos a dejar que pase el pájaro de mierda este Dale, viejo Y esta es la parte que necesita más concentración de todo Bien Y ahora Una caída más ¿Cómo ve cómo me camina esta escalera? ¡Mira esa animación! 500 frames Bueno Y ahora rescatamos a la A la prima El tipo de esto Creo que es la prima Ronda Y bueno ¡Ay! Ahí morí Qué lástima Que eso Cuatro vidas Mirá qué cantidad de vidas que tengo Sí, la verdad que sí Son muchas Muchísimas Ahora vamos a intentar escapar de este lugar Ahí Qué pena Me morí Bueno, como decía Vamos a intentar escapar de este lugar Pero qué demonios Sí, son quesos No me está dejando escapar ese señor Bueno, como decía Ahí Ahí, ahí, ahí Bueno, y tiempo va a ser Ahora Game over Qué lástima Qué juego de mierda Bueno, eso fue Super Pitfall No lo voy a repetir el run Porque Es una Es una cagada de run No quiero jugar de vuelta a este juego Nunca más en la vida lo voy a jugar Me parece Me parece Una gran idea ¿Qué está pasando? ¿O no? ¿Qué es esto? ¿Qué? Ah, gané ¡Ah! Congratulations You completed adventure of the lost caverns Please try another world Sí La forma más rápida de terminar el juego Es muriendo después de haber encontrado los cinco ítems Así que ¿En serio? Bueno Eso Dame Dame el círculo De Super Nintendo Por favor ¡Oh, shit! ¿Qué horror es? Es más cinco ¿Qué es lo que tengo que sacar? ¿Por qué? Bueno Eso fue Jaime Rho Para Super Nintendo 64 Ahí dice Activision ¿Cuánto es el record de esto? 4,59 Ah, bien tipo Mario 1 Sí Bueno, eso Eso fue todo Eso fue Super Pitfall Hay una forma De terminar lo que se llama Perfect Ending Que sí es Saliendo por donde se debería Pero Any% es Consiguiendo los cinco ítems Muriendo Y llegando hasta Ahí está Congratulations You completed adventure Que aparte Of the lost caverns Está mal centrado Ni siquiera se Se molestaron en centrar esa palabra Bueno, en fin Eso fue todo Todo bloque de Nintendo Creo que no hay más juegos de Nintendo ¿No? Ah, bueno, está Perfecto Bueno, espero que les haya gustado No, no, pero eso es Super Nintendo Espero que les haya gustado Chau Chau Sí, pero sí que le decían La compañía de Nintendo No No